El colegiado de Leandro, día que se siente la gente con dos mil y siete donde en este intercolegiado resaltamos el gran talento que hay en nuestro Valle de Cauta y en nuestro gran país. Hoy les quiero presentar a nuestros jurados ellos son los encargados de evaluar nuestros talentos que se presentarán en esta semana en este tan típico escenario. Hoy nos acompaña Jaulis Molina, director de casting de Caracol Televisión. ¡Un aplauso para ellos! Bueno, nuestros tres jurados se encuentran en el barco número uno. Aquí están ellos tres. Recibamos también a Nicolás Montero, actor y director artístico del Teatro Nacional. Y también está el señor actor que va a muchas seguidas. Él es actor y director. ¡Un aplauso para ellos! Bueno, a continuación nos acompaña el Colegio Carlos Urquil Magdalino con su obra de testimonio del Pacífico, Alegría y Recuerdos. ¡Recibamos! ¡Bravo! 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 Gracias.